No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, por supuesto ya nos encontramos contentísimos y muy emocionados en la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico 2014. ¿Qué les parece si vamos a conocer y vivir la emoción que toda la gente en estos momentos está sintiendo? Continuamos con este gran festejo y por supuesto contentísimos con... ¡Los Wittes! Y a ver platíquenos, ¿en qué se inspiraron para escribir la canción de Los Tomateros? Fíjate que en la visión, en la trayectoria, lo que significa para Culiacán el equipo tomatero, un equipo que no nada más en Culiacán, en los Estados Unidos la gente se pelea por una cachucha, o sea que significa mucho para la tierra sinaloense, nosotros nos inspiramos en eso, en hacerle un tema a la gente que le gustara, algo rítmico. ¿Ustedes cómo se sintieron al momento de escribir esta gran composición? No, orgullosísimos, orgullosísimos de ser ahora sí que los portavoces del tema de la temporada de Tomateros, aparte que es una temporada histórica, la última temporada en el Ángel Flores, o sea viejo, para la próxima temporada de nuevo, esperemos que el tema se quede por muchas temporadas más, estamos contentísimos y más que nada que somos veibolistas desde niños. Amigos, como todos ustedes pueden apreciar el Estadio Ángel Flores en esta inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico 2014, está casi en su totalidad de lleno, es increíble como toda esta gente aún sigue esperando, esto todavía falta, falta tiempo para que comience aproximadamente dos horas, sin embargo ya todos ellos están disfrutando de la pasión guinda porque recuerden que un guinda siempre es grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!